En una reunión realizada este miércoles 8 de noviembre, con diferentes actores involucrados en el deporte, el arquitecto Jaime Larrazábal Bretón pidió el apoyo para el rescate del deporte de Oaxaca. Señaló que a través de la Asociación Civil por un Cambio Juntos Más por Más Oaxaca, llevan un año analizando los diferentes problemas que tiene Oaxaca, entre ellas el deporte. Como parte de la Asociación Civil, nos hemos reunido con diferentes personalidades que están involucradas en el deporte y el problema que enfrentan es la falta de apoyo, dijo. Y de estas reuniones que se tienen específicamente ahorita del deporte, pues asistió gente muy importante que tiene años en este sector tan importante como en la sociedad civil. Entonces considero que estas reuniones de deporte son fructíferas, positivas y pensamos que van a seguir siendo para provecho de nuestra querida ciudad capital. Yo creo que trabajando y pudiendo acercarse a ellos, tener una buena planeación y en este proyecto que tiene el arquitecto Jaime Larrazábal Bretón, pues consideramos que podríamos llegar a avanzar más de lo que ahorita tenemos. Larrazábal Bretón señaló que existen muchas personas que realizan torneos de fútbol, básquetbol y voleibol por sus propios medios, ya que no hay nadie que los respalde en la actividad que realizan. Las personas que se encontraban en la reunión coincidieron en que falta gestionar para que esos apoyos lleguen a todas las disciplinas del deporte. Pues yo me voy bastante contenta, se conformó un grupo de deportistas de muy alto nombre, de muy alta calidad moral, como les decía yo. Hubo muchas propuestas, yo creo que las vamos a consolidar y ojalá que podamos salir adelante. Oaxaca, todo el estado, pero principalmente la capital, requiere de muchos servicios deportivos. Es importante que empecemos a trabajar desde el fondo de cada una de las asociaciones para que podamos encontrar esos espacios y abrir áreas, espacios en donde los niños y los jóvenes y las personas adultas mayores también, porque a veces nos olvidamos de ese sector, puedan hacer actividad deportiva, puedan hacer alguna actividad física. Por último, Jaime Larrazábal manifestó que hay personas con gran voluntad para rescatar el deporte en Oaxaca. Con información de Óscar García e imágenes de Leonel Cerqueda, MDM Noticias.